Me dijo si hizo tarde, ya no se ve el sol Y que le hiciera un favor Que llevarla a su casa a conseguir alcohol A conocernos mejor Nadie se dio cuenta que ya tenía un plan La vida loca para ella, eso es normal Se ha hecho en ofrecer fuego, bien chalata, también sí No precisa estar solos Mirándonos a los ojos Pertiéndonos por un rato Así como hacen todos Hablo loco en tres o dos minutos Decidiendo todo el asunto ¿Por qué queremos estar juntos? A ver que el tiempo se acabe y nada pase Que tu olor hace que este perro se enamore Me gusta tu guiqui como bailan mis canciones Cara bonita, mirada como de cazar leones Me gusta tu blusa, también tus maones Tu pequeña amiga, no más de ilusiones Lo loco por probarte, por compartir amores Lo más que me gusta cuando te suelta el pelo Cuando tú me expresas, mami, tus anhelos Solos Mirándonos a los ojos Pertiéndonos por un rato Así como hacen todos Hablo loco en tan solo Minutos Decidiendo todo el asunto ¿Por qué queremos estar juntos? ¿A ver que el tiempo se acabe y nada pase? Siéntame en tu nombre Voy a ser tu hombre Yo te dije en dónde Pues tengo hambre ¿Ve qué quieres hacerlo? Fácil pude entenderlo Perdiste el control de tu cuerpo Solo falta un beso Para perder la calma Pero me pones perro y la aventura nos llama Tu cuerpo a lo lejos habla Dice, cuéntame en su drama Solos Mirándonos a los ojos Pertiéndonos por un rato Así como hacen todos Hablo loco en tan solo minutos Decidiendo todo el asunto ¿Por qué queremos estar juntos? ¿A ver que el tiempo se acabe y nada pase? Dicenlo Jonah Jonah que sobe en la pista, mami ¿Gracias a ti Lee? ¿Cuál es el tiempo? No Res Crowd 13 ¿ setting 20 20 20 20 ¿ Gracias por ver el video.